Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me curaste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me curaste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música 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 Música